yo estoy muy emocionada y eso que no voy a dormir aquí pero siento que es así ustedes lo vean que de ay que ridícula una cama un colchón siento que es una meta o sea de verdad siento que es una meta otro logro y vamos por otras vamos por otras dos para mis otros dos hijos miren justamente aquí estamos pensando en dejar esta camita individual que todavía cabe miren como un buró o algo este miren me agrada la idea de esta base que es todavía está muy bien si tiene sus detallitos pero ese es de la parte de arriba y ese es el colchón según era restonic chicas que la verdad para mí salió pésimo no me gustó pero para nada así que por eso ya no le ya no le fui a ese colchón igual este no sé no sé era de los más económicos no lo sé chicas pero bueno esta base lo que tiene que ya estuve viendo de este lado tiene un hoyito y ahorita puse hasta la lámpara para poder ver cómo estaba estructurado porque les digo que esta base pesa pero cañón o sea las las de mi las de mi cuarto y la que acabamos de comprar y la de la recámara de de allá que tenemos en la casa de mi mamá están súper ligeras y esta no la mueve eso o sea en serio está súper pesada pero estamos viendo que es prácticamente toda una hoja de triplay o sea o bueno si yo digo que es triplay verdad toda toda esa parte es triplay por eso es que está tan pesadísima está súper maciza en dado caso que yo quisiera mejor agarraba la misma estructura y la forraba pues más modernita pero para mí está bien o sea ya con un rodapié no se ve incluso así me gusta es vinipiel miren es vinipiel así como tipo piel imitación piel este en color café este azul es de la cama cuando vivíamos allá bueno del color de la pared cuando vivíamos allá en la en casa de mi mamá y bueno pues les digo el colchón pero aquí miren justamente me estoy ideando que incluso hasta una cama matrimonial cabe aquí pero ya no entraría como ni un buró igual me gustaría tal vez con un cómo se llaman estos separadores de ambientes tal vez la cama quede de este lado para los viendo para los pies para allá y este hay un tocadorcito incluso queda hasta una cajonera la ventana el ventanal y que la puertita quede como justamente de este lado igual no iría puerta iría pues una cortina como aquella pero igual o sea me estoy ideando chicas aquí ya tengo una posible opción verdad este de otro de una mini recámara este es un espacio de cinco metros o sea lo malo es que son muy largo que es cinco metros pero es muy pero muy corto yo creo si acaso tiene los dos metros hacia acaso entonces ya ahorita quería seguir aquí pero ya es muy tarde chicas ya este también ya llegamos a hacer el día de hoy muchas cosas primero dios mañana veremos qué podemos hacer aquí este hay que trapear hay que limpiar antes de acomodar otra vez la cama y todo el show pero bueno ya este ya será el día de mañana chicas primero dios vamos avanzándole poco a poco yo creo que ahorita ya le dimos un buen avance en ir este ya determinando las cosas haciendo las cosas porque luego uno dice hay este luego la acomodo luego la acomodo o ya que tenga el espacio no 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 ya anímense hacerlo y ya de ahí vamos viendo cómo va quedando no pero bueno también ya quiero cambiar aquí mis decoraciones de septiembre quitar las pocas decoraciones que puse de septiembre y ponerlas de otoño porque igual ahorita recién recién acabamos de entrar me parece que el 19 de septiembre si no mal recuerdo es la entrada oficial de otoño y bueno pues aquí ya ya estamos a 19 20 a 21 me parece 20 no sé ahorita les pongo por aquí pero este ya ya quiero cambiar mi sala para otoño se van a quedar las mismas cortinas simplemente vamos a quitar dos que tres detallitos y vamos a poner dos que tres detallitos para cambiar a otoño pero bueno chicas ustedes sigan viendo porque este vídeo aún no acaba hola hola qué tal qué tal cómo están buenos días ya me ando trabando este el día de hoy ya estamos aquí en casa de mi suegra este ya ven que ayer hicimos tacos dorados en el blog que vieron anterior hicimos tacos dorados y me quedaron bastantitos de hecho ahí en ese toper que está ahí tengo para que hasta coman mis hijos cuando salgan de la escuela vamos a tomar les voy a enseñar vamos a tomar café vamos este a comer rajitas esta las acaba de hacer mi suegra esta las acaba de hacer mi suegra rajitas con crema ella tiene huevito en salsa roja verdad de jitomate para igual echarle este se me olvidó la salsa tengo dos salsas en la casa en la casa y se me olvidó para preparar los tacos y le digo que a mí se me antojaron los taquitos con rajitas encima así no sé se me antojaron y bueno pues ahora sí la coca del jorge tan temprano pero bueno vamos a desayunar así es como lo soñé así se me antojaban miren pues ahora sí vamos a darles el toque no vamos a darles la mordida que que se creen que ya sé quién en mi negocio chicas ya está me apliqué un tinte es que que tendrá a lo mucho tendrá como unos 15 exagerado 20 días que me apliqué mi tinte y ya se veía como la raíz ya la raíz obviamente oscura este ya sería muy amarillo o muy dorado mi cabello por lo regular si me gusta pero no es total de mi agrado o sea de mí de mi agrado a mí me súper súper fascinan los tonos nacarados y los tonos este cenizos a mí me encantan esos tonos no sé qué tienen son tonos más fríos me gustan demasiado siento que se ven muy bonitos pero este al fin y al cabo termina siendo este dorado el cabello se van cayendo se van este sí pues de deslavando los tonos y platinados los tonos cenizos los tonos nacarados los tonos perlados porque también los conocen como tonos perlados que se creen que ayer que andaba yo haciendo mis tacos dorados ya estaba ya dando de hay quiero morder estas uñas y cortarle el el pedazo de uña que me estorbaba para hacer mis taquitos dorados es la primera vez que me pongo unas uñas tan pero tan largas miren y les voy a confesar que son de esas uñas que yo vendo son de las uñas económicas que yo vende chicas miren les voy a enseñar bueno les volteo la toma miren de hecho aquí están son de estas uñas que yo vendo miren de este de 20 pesos el paquetito lo vendo en 20 pesos y son de estas miren nada más quizás son como como en tono tornasol blanco tornasol que vean nada más me las estuve limando y me las pegué pero son así completitas completitas no le quite pero para nada este ni un pedacito de largo y bueno pues ya de este lado estoy que me las de bueno en lo que hace el tiempo de pose me voy a cortar un poco de de uña de largo y me las voy a pintar no sea a lo mejor nada más unas dos y deje dos brillosas no lo sé esos son los son los que me agradan siempre me gustan como los tonos este como rosa palo rosa vieja como lo conozcan pero si yo nada más los pegué con acrílico porque no tenía pegamento para uñas los estuve pegamento los los estuve yo pegando con pegamento de este del del cómo se llama de pegamento no tenía yo pegamento de uñas así como con la loca y así no tenía pegamento se me secó y este yo dije pues me los voy a pegar con acrílico en la parte de abajo les puse acrílico y en la parte de arriba le puse una mini ligera capa de acrílico también y así efectivamente mis uñas de 20 pesos y me dice una chava y se ven bonitas pero le digo ay no es que este dice pero tú porque sabes y le digo bueno bueno pues puede que sí verdad pero sí y ya le di una limada porque estaban bien filosas de la parte de abajo estaban bien filosas pero bueno pues así voy a transformar mis uñas de 20 pesos chicas en un momento más les enseño ya me terminé de limar las uñas ya hasta les puse un tono diferente se están secando ya me ya se fui por mis hijos a la escuela déjenme este arreglo un poquito el cabello y ahorita les muestro cómo quedaron mis uñas y cómo quedó mi cabello buenas noches amigas cómo están vean nada más el día de hoy ya andamos aquí en la cocinada quedé de enseñarles cómo me había quedado mi cabello y mis uñas pero vean me llegó gente gracias a dios me llegaron clientes y bueno pues ya no pude enseñarles miren mis uñas miren mis uñas quedaron bonitas pero después apliqué un tinte negro y pues se me mancharon le voy a bajar porque creo que está muy alto no este es el que está alto hay no es este ahí está ese es el que me está dañando mis chiles no me van a amargar ya lo voy a echar acá así como me enseñó mi mamá de este voy a hacer este carne de puerco chicas así como costillita en chile guajillo y vamos a hacer qué más vamos a hacer hay sopa fría que creen que después ya no se nos ocurrió y dijimos hay este yo le dije a mi esposo que decía pues con agua y le digo pero pues es que esto sí hay perdón chicas ni siquiera están viendo pero esto si va con una coca y que creen que ya habíamos pasado a comprar tortillas y después este vimos que si era con o sea como que si lleva bolillo eso se come con pan así como como una vez les dije que yo creo que ya las voy a sacar con mis pinzitas no tengo mis pinzas así es que ya ven para los tacos dorados de ayer ya vamos a pagarle ya y ya después de aquí estos chiles miren le quité la semilla y le quité lo que fue la como se dice la colita y ya de aquí ya nada más le vamos a dar un remojón este para que no se cosa nada más se suavicen dice mi mamá para que se suavicen y bueno las semillas no se las pongo para que no queden picoso porque luego si sale picoso a quien le guste picoso pues con semillas verdad pero a nosotros no aquí ahora sí le voy a subir para que le voy a poner nada más dos jitomates mi mamá no le pone jitomates pero yo nada más le voy a poner dos asaditos y ya nada más se los voy a ay miren ya de hecho ya está también mi mi agua para mi para mi sopa fría le voy a agregar cebolla y sal permítanme y es que luego que creen que luego el ambiente es así luego no hay gente estaba yo acostada ahí con mis hijos incluso hasta me estaba durmiendo me estaba yo durmiendo yo decía ay ahora no va a haber gente o qué onda no y ya después este en la tardecita un chico me marcó ya tardecito él estoy hablando que tarde me marcó y me dijo que si tenía servicio le dije que sí y de ahí se desplomó la gente empezó a llegar y bueno pues ahí fue donde ya pues estuve mucho tiempo voy a jugar mi cuchara que aquí la tengo vamos a moverle a la pasta es que la tenía de este lado chicas ah pues sí sí entro toda miren es que le acabo de agregar la cebolla pero ahorita pues ya se sazona con la sal con todo en lo que yo creo que voy quitándole caldito a mi carne para empezar a dorar la carne y no me agarren las carreras empezar a primero voy a hacer el agua yo creo que sí este voy a hacer el agua de tuna el día de hoy si han probado el agua de tuna ah bueno pues yo también entonces vamos a hacer agua de tuna y vámonos para allá vean ya adelante aquí tengo aquí mi jarra de agua tengo el espapaya aquí vamos a ir recogiendo poco a poco los jitomates ya casi se están asando por todos lados es que voy a iniciar haciendo el agua el agua de tuna porque como voy a ocupar este quiero vaciar mi olla tiene caldito y entonces ya se va a engrasar chicas este y yo creo que la voy a meter un poquito de refri para que salga ay le voy a echarle una vez el azúcar no mejor no porque luego los huesitos también se le quedan vamos a moler esto ay dios no puedo ahora sí ya está lista el agua vamos a colarla porque esta tiene huesitos quién sabe si se alcanzan a deshacer todos los huesitos pero no miren cómo salió de huesitos y luego este cuando le agrego el azúcar ahí siento que se queda el azúcar en los huesitos así que este le voy a agregar más agua vamos a agregarle azúcar voy por la la veintiúnica cuchara para el agua no nada más tengo dos cucharas dos cucharas de estas chicas acuérdenme que tengo que comprar cucharas para de estas para el agua siempre le pongo de 4 a 5 cucharadas de azúcar ahorita le voy a agregar un poquito más de agua y bueno pues así mi cabello ya ni siquiera me lo arreglé chicas así así me lo dejé ya nada más ahorita voy a enfagar mi vaso de la licuadora voy a agregarle más agua a esto y va para el refri miren ya vacía el caldo aquí de el caldito de la carne de puerco le agregué los dos jitomates y de este lado ya le voy a agregar lo que es el chile guajillo pero también voy a prenderle a la carne en esta misma para no ensuciar ya voy a ir este sazonando para que aquí vaya dorándose la carne le vamos a agregar aceite o manteca si ustedes tienen en casa pero ya hasta que esté doradita la carne ahorita vamos a dejar que se consuma todo el caldito que quedó para que no esté tan húmedo y ahora si agregarle el aceite se dore un poquito hola hola dicen que ya te da pena no saliste mi amor dicen que ya no quieres salir en los videos amor las chicas dicen que ya no quieres salir en los videos ya no quieres que te grabe si quieres salir o no quieres salir si quieres salir o yo te obligo no bueno ya me voy a apurar amor vamos a molar esto a molar vamos a moler no es cierto vamos a agregarle el chile guajillo pónganse de este lado vamos a oye ya empezó a tronar ahí la tronadera vamos a moler esto vamos a agregarle el guajillo este si ustedes gustan pues le pueden agregar especies yo ahorita le voy a agregar este pimienta gorda le voy a agregar este también un poquito de clavo un poquito de comino y que más pimienta clavo comino y creo que ah ajo y cebolla chicas ya sabes ah ya se tocó el caldito ya no tiene caldito vamos a agregarle el aceite para que suelte ya lo doradito lo doradito y bueno vamos eh guardé un poquito de caldo para que se empiece ay 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 me brinca ay me brinca yo creo que lo voy a moler ay me brinca esta cosa vamos a buscar las especies permítanme ahora si vean ya le voy a agregar lo que les mencioné y vamos a molerlo y vamos a molerlo vamos a molerlo ay saben que me faltó el ajo y la cebolla ahora si listas listas cebolla ajo a moler ya quedo ya quedo esto chicas aquí mismo se lo vamos a agregar poco a poco vamos a ir pegándole a esto ay está bien caliente tengan cuidado y bueno pues yo lo cuelo porque ya ven que el guajillo ay si me salpicó bien feo el aceite de la carne cuando se está dorando brinca bien feo este con odio brinca con odio el aceite ay ya me está ardiendo si me quemó feo hasta doy mis gritos parezco loca yo gritando aquí pero si si la verdad si grito soy muy gritona soy muy gritona me da miedo y ay 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 espérenme tantito y bueno pues esto así 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 justamente así con la misma grasita que la carne soltó y ya el espagueti ya también ya está chicas se hace un despapalle ay huele bien rica la salsa huele a a especies huele a especies el chile guajillo esta salsita ay ya nada más me faltó sazonar chicas pero ahorita 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 porque ya le tanteo aquí ya ustedes especies y sal al gusto ya saben así más fácil así más fácil y ahorita para llevarlo ah pues lo pongo aquí en esta cacerola y ya lo echo a la tarda para lavar y este el espagueti ya saben como le hago ahorita ya nada más voy a a escurrir el espagueti pongo a a coser el a coser a escurrir lo escurro le agrego mantequilla crema le corto el jamón lo dejo que se sazone tantito y listo y ya está chicas la cena hasta eso se me hizo rápido pero se me hace como cuando es rápido se me hace muy rápido cuando estoy grabándoles para acá para allá este ando muy atareada pero si yo creo que ya no le voy a agregar más caldito yo creo que con eso es suficiente ay ya se quemó mi fiesta ya se quemó mi coladera yo aquí bien chucha metiendo la coladera pero miren ya se ve ay no nunca hagan eso nunca hagan eso en casa voy a moverle para que ah aquí está miren aquí tengo mi cuchara ¿por qué señor? ¿por qué? y pues ya nada más este les digo sazonan al gusto con sal y listo ahora sí amigas ya está la comida ya está ya nada más voy a empezar a calentar tortillas ya en la recta final a calentar tortillas a que se deshagan las uñitas ya saqué los platos ya nada más falta ay vean nada más como le di en la torre a mi coladera pero bueno ni hablar gajes del oficio de la señora cocinar aprendiz de doña Jessy aprendiz pero bueno ya vamos a empezar a servir chicas vamos a empezar a servir por aquí y al fin chicas esto ya está listo vean nada más qué rico qué rico vamos a comer bueno vamos a cenar más bien voy a sacar ay perdón chicas perdón si las antojamos porfis solo le damos ideas que hacer solo qué solo le damos ideas que hacer ajá exactamente como dice migael solamente son ideas para que ustedes se antojen allá en casita y bueno pues así chicas con esto vámonos a la mesa cada quien agarre un plato vámonos 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 con cuidado con cuidado con cuidado y yo llevo esta vamos vamos a cenar vamos a cenar y bueno con agüita de tuna agua se han probado el agua de tuna chicos o no ah ya habían sacado cucharas jorge ya había sacado cucharas perdón perdón sorry oye axelito ajá me cayó la diadema ni siquiera me había o yo me la bajé creo que para acomodarme el cabello porque vean todo lo de este lado se me sale son como unas orejitas de conejo yo dije ¿qué es esto? no había visto mi blusa que tuviera eso pero así hasta me saqué de onda pero si ya terminamos de limpiar la cocina ya se queda limpio para mañana para pasado para no para mañana no para ver qué llegamos a hacer y les digo ya ni les puedo enseñar bien mi cabello miren este si botó un poquito lo dorado que estaba y me gusta me gusta me gusta se me aclaró más igual la raíz porque ya tenía como muy oscura a ver déjenme quito esto y mis uñitas de 20 pesos de 20 pesos que van a decir no manchen la gente es bien coda no pudiéndose este colocar o aplicarse unas uñas de ella no o sea que yo aplico uñas pero o sea es que yo dije pues nada más para rápido yo ya tiene bastantísimo tiempo les digo que no me pongo uñas entonces se me hizo súper súper complicado pero este me dieron ganas o sea me dieron ganas y dije ay pues ay y eso sabe por qué porque Marlene se aplicó el otro día de las que yo vendo se compró un paquetito de 20 pesos y se las pegó ya ven que trae su propio pegamento y todo o sea se las pegó y se le vean bien chulas bien padres bien se veía bien perris no bien se veía muy bonita es que una con uñas se ve diferente la mano se ve más bonita y estaban larguísimas y me encantó entonces desde ahí como que yo tenía ganas tenía ganas y después una prima se puso uñas y también me dieron ganas entonces dije ay pues una de esas porque la verdad me da como como perezo después cuando se caen o ay no o sea no les digo no no pensaba yo que me fueran a durar ya llevo pues esta es mi segunda semana mañana mañana hago dos semanas creo que sí una semana una semana no una semana ¿cuánto? ya hice la semana creo entonces no ya ahorita que ya le corté el pedazo pues ya puedo ya pude lavar mejor mis trastes pude hacer mejor de comer ayer les digo casi me la arranco yo con la mordida porque se me complicaba para cocinar pero ya y les digo mi cabello pues ya nada más me falta como arreglármelo planchármelo para que se vea es que como me metí a bañar este se me esponjó pero bastante bastante y no no me gustaba y dije ahorita voy a hacer de comer y este pues no 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 le vaya a caer comida a la digo le vaya a caer cabello a la comida pero bueno así es como se ve miren me aclaró un poco más la raíz me estuve aplicando un tinte que se llama triple cero que es aclarante y uno ay como se llama ay les digo que es nacarado es este perlado en tono pero obviamente como yo no lo tengo muy claro pues obviamente pues no se me ve muy claro pero si ahí va ahí va aclarando ya después me quiero sacar unas mechitas más arriba unas como de por aquí así para que se vean más claritas pero ya con mi base clara o sea a mi me gusta la base clara así y ya después las mechitas más claras todavía pero mi cabello igual no aguanta mucho pero bueno pues ya chicas ya hasta aquí este les voy a dejar este bueno no sé yo creo que llevo un poquito del video y casi no les agradezco la comida pero yo creo llevo un poquito y bueno pues ya ustedes se darán cuenta si sigue este video pues nos vemos este en el siguiente no si sigue pues nos vemos ahorita en la noche porque ahorita ya es noche ya me voy a acostar y si no pues nos vemos hasta el siguiente video ahí ahí ustedes se darán cuenta por lo pronto yo ya me voy a dormir ya nada más falta entender los uniformes que están lavándose de verdad se está enjuagando ¿verdad? por lo pronto yo ya me voy a poner mi pijama aunque sea hasta mañana buenas buenas ya escucharon chicas acaba de temblar de 6.5 aproximadamente la verdad es que nosotros nos habíamos estábamos dormidos prácticamente estábamos dormidos y Jorge no sé se paró al baño y fue el que el que sintió chicas el que dijo está temblando está temblando dice él que se escuchó la alarma yo la verdad yo estaba bien dormida es una 26 miren hasta prendimos la tele aquí este aquí no pues realmente no no lo sentimos fue muy o fue más mi adrenalina de que nos pasa si es réplica en Michoacán otra vez escucharon creemos hay no pero estuvo muy fuerte y además ya después de varios días ay que miedo nosotros aquí veíamos pero las lámparas yo me di cuenta porque igual o sea por las lámparas que se meneaban pero en realidad no sentimos despertamos a mis hijitos y bueno pues ahorita estamos aquí este como no se fue la luz ni nada estamos viendo que fue de 6-5 pero ay si nos espantamos vean eso vamos a ver chau ¡Gracias!